Bienvenidos a esta aula virtual de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a seguir con una, en su módulo del derecho probatorio, vamos a continuar con una noción, un par de nociones que son básicas y fundamentales. Para la comprensión de qué es la prueba y cómo se debe entender una prueba y por qué la prueba ha sido entendida, del modo en que ha sido entendida. Este, vamos a hacer el, pues sabe que lo que se puede ya pensar en el derecho probatorio, que por cierto, es común con las demás ramas de derecho. Ustedes saben, imagino que aquí todos son abogados y todos tienen un desempeño profesional que tiene alguna relación con el derecho electoral. Ya sea porque son litigantes o porque son parte de una autoridad judicial electoral. Este, vamos a ver que lo que es el derecho de la prueba, las particularidades de la prueba son comunes a la, a todas las ramas del derecho. Y tienen algunas particularidades muy precisas en el derecho electoral. Pero, ahora lo, eh, me quiero centrar en lo que yo creo que es de suma importancia. Y es, este, un, 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 unos 50 minutos, más o menos, al principio, luego unos 5 o 10 minutos de descanso, luego otros 50 minutos y luego el tiempo que nos sobre para preguntas y respuestas. Los que ya han sido mis alumnos que se encuentran en esta clase y ya veo algunos, saben que esa es la mecánica que habitualmente me ofrejo. Bueno, vamos a ver dos conceptos muy importantes en esta parte. El primero, que yo quisiera ver muy mucho en eso, es que ustedes saben que, pues, si usted se dedica a derecho electoral, se están dedicando en última cuenta, en última instancia, al correcto establecimiento de la democracia. Democracia como régimen de gobierno, se puede condensar. El acuerdo grupal, que por ser acuerdo y por ser grupal, significa que todos somos autores de las leyes que obedecemos. Y esa es la parte del concepto de autonomía, autonomía que yo mismo me doy mis leyes, este, que está presente en el pensamiento occidental, desde, este, principalmente, desde la época de la ilustración. Bueno, podemos pensar que, pues, como nosotros nos dediquemos a la democracia, y la democracia, pues, todo el mundo dice que es más importante o más elevado de todos los sistemas políticos, y que, pues, como decía Churchill, que es el menos peor de los sistemas, formas de gobierno, no, puede ser que eso nos lleve a plantearnos una especie de fundamentalismo democrático. Un mentalismo democrático, que es pensar que la democracia es la única forma de gobierno posible, y hacer la única forma de gobierno posible, actuar en pro de la democracia, viene siendo como una misión divina, y que estamos aquí para instaurar algo, este, majestuoso y, 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 tremendamente importante, y es como para dar la vida, ¿no? Y pues eso, este fundamentalismo democrático no es correcto, porque hay muchas formas de democracia. Esto ya lo decía Aristóteles, hay muchas formas de democracia, y el legislador y las autoridades que lo instauran deben estar conscientes de eso, para que finalmente la vida democrática sea tomada desde su correcta perspectiva. Y aunque sea como lo entendemos habitualmente, es un conjunto de ideales. Entonces, lo ideal es que haya partidos, haya información, que haya participación, que haya libertad, que haya libertad en este aspecto, en este otro aspecto. Entonces, como podemos ver, al tratarse de un conjunto de ideales, es más o menos posible, más o menos factible, nunca se da en su totalidad. Ningún país, ningún régimen, es democrático, puramente democrático. Ningún régimen saca vies en todo, en libertad. Entonces, todos los regímenes democráticos son regímenes adaptados a cierto país. Y no podemos decir que un país no es democrático porque no se parece a otro país. No podemos decir, ah, es que, qué sé yo, el Salvador no es democrático, no es una democracia porque no es igual a Suiza. Porque le falta esto y esto y esto y esto es Suiza. Pues no, no, realmente no. El Salvador tiene una democracia a la salvadoreña. Suiza tiene una democracia a la Suiza. Este, México tiene una democracia a la mexicana. Este, Que podemos ver que la democracia a la mexicana, pues es muy buena en ciertos sentidos y en otros sentidos es muy perfecta. O sea, De todo el conjunto de ideales, Llegamos más o menos A unos A otros. Bueno, Pues déjenme Comenzar. Para hacer esta presentación. No sé si Están podiendo ver la presentación. Muy bien. Ahora, Para la La primera parte De la exposición En lo que Concretamente es Lo que se refiere al derecho probatorio Tenemos que entender Una cosa muy importante El derecho probatorio es El contacto Entre lo formal Teórico Y legal Con la realidad La prueba es Lo que trae La realidad Y la conecta Con Las formas Ventrales Las formas Ventrales Que son Obviamente En este caso Las leyes Todo el derecho probatorio Todo Está Gita En torno A un Concepto Que ahora Vamos a ir Desmenuzando Es el concepto De verdad Todo queda Redondo Porque Se trata De que Ese contacto Entre lo formal Y lo real Sea Bajo La característica De verdad A nosotros Todos nos interesa Que Lo que se vaya a convertir En forma Lo que se vaya a convertir En una sentencia Este basado En algo Verídico No, no, no Verídico Verídico Es otra cosa Verdadero Todos queremos Que en los Controversias En las controversias Judiciales Judiciales Haya verdad Pero A ver Ahora Si vale la pena Que nos preguntemos Este Con precisión Que es la verdad La verdad Como Es una Categoría Clave En la filosofía Y el pensamiento Por eso Lo último Que les Expuse Hace Un segundo Es Tenía una Fundamental Importancia Para el derecho Y para La historia Y para La sociología Y para La psicología Ustedes Ustedes Me dijeran Seguir Con un psicólogo A un psicólogo Y decirle Puras mentiras Pues no No sirve Entonces No Simplemente No sirve El tratamiento Este La historia Debe estar basada En la verdad Lo que Nos plantamos Como Histórico Es lo que Es Fue Veradero Por eso Se me hace Muy Extraño Por lo menos Toda esta Discusión Sobre Si Quitamos A No sé Si Ustedes Imagino Que no Todos Son de La Ciudad De México Bueno Este Los que Están De La Ciudad De México Y Los que Tengan Conocimiento De Aquí Hablan Que Había Una Una Estatua De Cristóbal Corón En Una En Una Calle Muy Importante Que es Paseo La Reforma Que es La Calle Yo creo Que más Importante De Toda la Ciudad Muy Bonita Y Muy Elegante Y La Quitaron Por Problemas Ideológicos Porque En La Ideología De Cierto Sector De Esquierras Hay Que La Presencia Europea En Española En México Fue De Submitimiento Y Quieren Cortar Con Eso Que No Hacer Piensen Que Cristóbal Colón Fue Un Escabista O Así Y Que Vino a Escabizar América Entonces Por eso Hay que Quitarlo Hay que Quitarlo Su Estato Lo Que Es Realmente Es Muy Ingenio Todos Los mexicanos Nuestra cultura Es Cultura Mestiza Todos Los mexicanos Somos Mestizos Tenemos Algo De Ingenio Algo De Español Incluso En Algunas Partes De México Algo De Afroamericano En Otras Algo De Polaco Algo De Francés Algo De Chino Bueno México Es un País Una Mezcla De De Todo Y Pues Lo Podemos En Nuestro Lenguaje En Nuestra Comunidad En Nuestros Costumbres En La Música Que Nos Gusta Nuestros Nombres Entonces Pues Culpar O Estar En Contra De La Conquista Española Es No Ver Que Los Malos Malos Y Malvados Españoles Que Venieron Aquí México La Mayoría En 95% Se Quedaron Aquí No Se Regresaron A su País Solo Una Pequena Porción De Españoles Que Haya Venido A México Se Regresó A España Casi Todos Se Quedaron Aquí Entonces Esto Esto Indica Que Al Estar Enojado O Enojada Con Los Españoles Estar Enojados Con Nuestros Antepasados Que Pues Estar Enojados Con Nuestros Bisabuelos Que De alguna Manera Lo Fueron Bueno Por Por eso La verdad Es tan Importante Para Para El Pensamiento Humano Para Las Ciencias Humanas Como Decía Historia Sociología Psicología Y Muy Importante Derecho Vamos a ver La Las La 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 reflexión Acerca de la verdad Ha venido Cambiando Mucho Conforme El paso El tiempo Los primeros Que Hablaron El primer La primera Persona Que habló, el cual la verdad fue el que yo considero leal saber y entender, que fue el primer filósofo, aunque no estoy considerado así en muchas partes, pero yo lo creo así. Parménides es el que identifica a la verdad con el ser. Parménides ante el ser se quedó estupefacto. Y como la verdad es lo que es. Es un concepto así, casi místico. O sea, la verdad es la realidad. Bueno. Pero, en un concepto platónico, esto ya cuando pasa a Platón, con su teoría del mundo de las ideas, que es algo parecido, el mundo de las ideas, para Platón, la verdad sería la idea del bien. Acuérdense que Platón distingue o divide el mundo en dos, o la realidad en dos. Una, que es el mundo de las ideas, que se compone por todas, por todos los entes ideales. Platón es el primer idealista. Y se distingue claramente en este mundo material, que no es otra cosa más que un reflejón perfecto de ese mundo, que es perfecto. Según Platón, aquí no lo puse, no lo puse a Platón, pero, porque es, o sea, la idea de Platón, podemos pensar que no se le ocurrió a él, es uno que recoge una, 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 una tradición, que se venía dando desde algunos filósofos antiguos, unos pensadores antiguos. Vivimos, antes de nacer, vivíamos en ese mundo de las ideas, en ese mundo perfecto. Por alguna desgracia, llegamos a este mundo material. Pero estamos, estamos llamados a que después de la muerte, regresara a ese mundo de las ideas. O sea, como que este mundo material para Platón vendría siendo un paréntesis en la vida perfecta que tenemos, que hemos tenido, que teníamos, y que vamos a tener en el mundo de las ideas. Bueno, cuando estamos en este mundo perfecto, olvidamos todas las ideas. Entonces, aprender la verdad es aletella, es una palabra que se compone de dos, de dos, este, de dos orígenes, a, como que partícula negativa, letos, olvido. Letos, se recuerdan, es el río, es el nombre que se llama, que tiene el río, que se traspasa después de la muerte. Bueno, aletella, no sé si alguien, alguna de ustedes se llama Alicia, bueno, de ahí viene, Alicia, de Aletella, de no olvidar, a desolvidar. recordar. La verdad es recordar, para Platón, para Anález, para el pensamiento primario, este, y, a primitivo. En ese pensamiento primitivo, la verdad es quitar el velo del olvido. La verdad es aquello que no está oculto. Esto es lo que puede decir también, luego, muchos años después de Aja de Deer, como que la verdad es hacer evidente, evidente, con el símbolo de, es hacer ver, hacer evidente, es hacer que algo se vea. en ese sentido, de verdad, como realidad, es como decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. no se refería Jesús a la asesión aristótlica, que, luego, mucho después, como veremos, se ha adoptado en nuestra época. ¿Verdad? significa las cosas puestas al descubierto. Y esto significa literalmente el progreso griego para designar la verdad. Arteria, arteria, es decir, desnudar, quitar el velo del olvido. Eso cambió fuertemente con otro filósofo griego de gran fama mundial. Esa listo de les para Aristóteles, esta es una cita. Aristóteles no cree en ninguna de las ideas. Aristóteles, si lo trajéramos ahora, hoy por hoy, sería un ateo. Un ateo. Mateo este que no cree en otra vida, que no cree en que ningún Dios dice nada o que no. Cuando habla de Dios, la teología teórica, es una cosa muy mente lógica. yo creo que yo sostengo que todos estos efectos tienen una causa. Y esas causas tienen otra causa, y causas de asos. También que tampoco nos vamos a ir al infinito como que hay infinitas causas. tenemos que decir que hay una primera causa. Y pues hasta ahí llega la tecnología de Eto'3. Bueno, él no cree en una de serias. Se da cuenta de que la verdad es una propiedad lingüística, es algo que está en las palabras. Verdad es una propiedad que solamente se encuentra en las palabras pero ni siquiera en las palabras, en algún tipo de palabras, algún tipo de formación en lingüística, que es lo que se llama proposición, en las proposiciones, que luego venían siendo los juicios lógicos. sujeto y predicado. En el sujeto, o sea, en la palabra manzana, no está la verdad, manzana no es la palabra verdad. y tampoco la palabra rojo o roja tampoco es verdad. Pero si yo digo la manzana es roja, cuando yo conecto el sujeto con el P de cabo, a través de un enlace que es el enlace del verdadero es o no es, es o no es, ahí está la verdad. Y esta es la definición que pongo aquí, decir, parece de tabalenguas, decir de lo que es no, decir de lo que es que no es o de lo que no es que es, es falso. Primero empieza por lo falso. Decir que lo que es, es, y de lo que no es, que no es, es verdadero. La verdad se encuentra en esa formación lingüística, y nosotros tenemos más de acuerdo con eso, ¿no? Porque la, tomar a la verdad como realidad, la realidad es algo difícilmente alcanzable. Definir a la realidad, asimecar a la verdad con la realidad, es más o menos estar en el mundo de la poesía. La poesía es algo fantástico. Bueno, esta, esta reflexión de Aristóteles fue tomada como válida por muchos siglos. hasta el siglo XX fue replantada por un señor, un lógico polaco, el judío polaco, que se había pedido Tarski. Tarski nació en 1921 y murió en 1985. Es uno de los más importantes pensadores del siglo XX. en su análisis se da cuenta que la verdad si la reducimos a un enunciado que consiste en su concordancia enunciado de la concordancia de correspondencia entre el enunciado y la realidad tiene varios problemas. Este autor se propone llegar a una definición satisfactoria de verdad. Una definición que sería materialmente correcta y formalmente correcta. El problema nos advierte que no es sencillo único y debe ser abordado este de muchas de muchas formas. Por ejemplo, a la definición de Isoteles le ponen las siguientes tres objeciones. la primera y más evidente es que no sabemos qué es realidad. Es muy fácil pensar la verdad es una concordancia de las palabras con la realidad. Oye, pero ¿qué es la realidad? la realidad pues este es algo cuya validez solo es probable o sea es solo se puede probar de modo empírico. Entonces, esto nos trae el problema del contexto. que la manzana roja es roja ahora, pero en la noche no es roja, en la noche es negra. Y pone otra objeción que se basa en el teorema de completitud de Gödel que es doctor pues no lo vamos a ver ahora dice muy interesante Gödel que los sistemas en un sistema tiene sistemas formales de percento formal tiene suficientes alimentos como para por base a sí mismo siempre va a algo que se escapa en un sistema formal con esto se está refiriendo a las matemáticas pero con lo podemos hacer asimilable a cualquier otro sistema de pensamiento formal o la lingüística la lógica entonces para Tarsky la concepción de verdad es algo es una verdad semántica y vamos a ver que es muy que trata entre no se separa mucho de la concepción aristotélica en el sentido de que no hace recalca que la verdad es algo que está en el lenguaje y es algo no solamente que está en el lenguaje sino que está en el sentido del lenguaje está en lo que yo quiero decir entonces por eso no establece una relación entre expresiones y objetos empieza una propiedad de las expresiones aunque el autor es lógico es suficientemente humilde para darse cuenta de que así no se resuelven todos los problemas que entrañan el problema de la definición de la verdad pero si al menos después de Aristóteles creo que poca gente o más bien nadie ha tratado de seriamente regresar a postular filosóficamente o racionalmente que la verdad está en otra cosa que no sea el lenguaje o en el sentido del lenguaje o es una una o es una relación entre el lenguaje y la realidad que no sabemos que es la realidad ok entonces la verdad es una propiedad del mero lenguaje como ese pasque pero no salimos del lenguaje reducir la verdad a una propiedad lingüística trae muchos problemas el primero es que reduce mucho su alcance implica que cuando yo estoy aquí frente a esta este vaso y digo este vaso es liso estoy y si yo espero que ustedes crean o que se transmita la idea de lisura más vaso algo como que la conjunte ahora en una misma entonces significa que yo soy lo suficientemente presuntuoso como para creer que yo soy un reflejo transparente de la validad y es algo que en últimas cuentas no se puede comprobar y aparte cuando yo digo que el vaso es liso y yo digo que el vaso es liso y seguramente pues que ustedes son seres humanos si tocan este vaso se dan cuenta de que el espíritu es liso pero si viene un hipopótamo y pongo el vaso en las de sus patas pues no 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 percibe la lisura de una forma y si viene mi amigo el mosquito que no dejó dormir de noche puede decir no es y se para en el vaso puede decir ah es que este vaso no es liso es rogoso tan tan rogoso como que porque yo me puedo colgar del vaso entonces el vaso es liso digamos que puede ser que consideramos como que esta expresión es verdadera pero la tenemos que tener en cuenta que es verdad en un contexto muy limitado y y este y es muy renuncido porque de este vaso yo puedo decir millones de cosas millones de cosas millones de por lo que pesa este algo no se cuantos sea como 300 gramos este que es transparente que tiene agua que el agua que está en el vaso está más o menos limpia que he tenido un diseño así este que es creación de una fábrica que el primer vaso se inventó se inventó hace tantos miles de años yo puedo decir muchas cosas sobre el vaso puedo decir muchas cosas sobre cada una de las partículas subatómicas del vaso que componen cada uno de los átomos que componen cada una de las moléculas del vaso puedo hablar de la temperatura del vaso que no es la misma la que está aquí es agua fría que la que está aquí puedo decir muchas cosas del vaso pero si reducimos si nos casamos con la idea de que la verdad es la relación entre la mente o entre las palabras y la realidad entonces este el problema es quien decide quien decide que es lo que voy a hacer sobre el vaso de los mil millones de cosas que puedo hacer sobre el vaso que es la que voy a hacer ahí está gran parte del problema por lo tanto la verdad se viene convirtiendo en una simple construcción no sé si ustedes vieron la película Matrix es una de las mejores películas que han existido este en un momento se expone Matrix las máquinas dominan el mundo y han desplazado al ser humano pero mantienen al ser humano pero como pila como una pila biológica pero para el ser humano es alimentado la mente del ser humano es alimentada por una una por una podemos decir este por un software que le mete la máquina quisiera hacer ya que son las nueve en punto quisiera hacer una breve pausa de unos cinco minutos y continuamos con esto entonces a las nueve y cinco regresamos para acabar con el con la exposición vamos a apagar nuestras cámaras y aquí no cinco con la con la Gracias. 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 Bueno, entonces no sé si ya todos estemos otra vez en... Nuestro lugar, nuestro lugar. Muy bien. Entonces, el autor, el personaje más importante de la película, que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero le ponen Neo, como el elegido. Bueno, lo sacan de ahí y lo traen al mundo, entre comillas, real. ¿Ustedes se acuerdan de la película? Llegó un momento en que poco después de haber salido de ese mundo, de ese mundo imaginario, que estaba, que lo tenían las máquinas, llega a una especie de nave espacial donde Morfeo lo vuelven a conectar. Entonces, pregunta. Oye, ¿esto es verdad? ¿Esto es real? Oye, generalmente se preocupó... ¿Se preocupó el personaje elegido? Se preocupó, porque no comprendía si el mundo real no era real, si el no real era real, o qué es la realidad, ¿no? Si hablas de lo que puedes sentir, de lo que puedes oler, probar y ver, lo real son impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta. Entonces, esa frase tiene un contenido filosófico muy importante, muy, muy importante. Porque lo real no es lo que está allá afuera, no es lo objetivo, sino que es lo subjetivo. Bueno. Este es el mundo que tú conoces, el mundo tal y como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva, neural, que llamamos Matrix. Entonces, ¿Has vivido en un mundo imaginario o nuevo? Este es el mundo como es en la actualidad. Entonces, después de eso, pretende mostrarle cuál es la realidad, cuál es la verdad. Y sí, le muestra cuál es la verdad, qué es lo real. Este es el mundo como veis en la actualidad. No he venido al desierto, es la realidad. La realidad es un desierto. La realidad es un desierto. Ahora, seguramente, o posiblemente se estaba refiriendo una cosa un poco diferente, pero lo podemos tomar así, en los términos en los que está la expresión. La realidad es un desierto. La realidad es un desierto. La realidad es un desierto. Pero no es un desierto estéril. La realidad es un desierto en el que se pueden plantar cosas y que, de hecho, se plantan cosas y crecen cosas, y se cosechan cosas. Lo real, para empezar, lo real, para empezar, es el pasado. Es un desierto sobre el cual se construyen las percepciones. Sobre el desierto de lo real, se construyen las versiones. Se construyen las interpretaciones, se construyen las interpretaciones de las cosas. Sobre el desierto no estéril, es sobre lo que se construyen las interpretaciones. Y esto es algo que se dio cuenta un filósofo del siglo XIX, muy importante actualmente, que se llama Federico Nietzsche. La noción es para él, para Nietzsche, no es lingüística en el sentido aristotélico. De que unas palabras sean iguales que la realidad, sino que más bien la verdad es algo retórico. Es algo, pues, una interpretación que, por eso, por eso, la verdad, es la mentira más eficiente. Por eso, bueno, simplemente, como no podemos llegar nunca a la verdad, como nunca podemos llegar a la verdad, entonces, si todo lo que decimos es, no se le puede calificar de verdad, de verdadero, él ahora lo pone, lo explica como mentira. Si no podemos decir lo verdadero, la verdad decimos mentiras. Y la verdad vendría siendo la mentira más eficiente, la mentira que más gente compró, a más gente le convenció. Esto es, eh, se basa en una construcción subjetiva de la verdad, y es la fuente del relativismo. El relativismo que se puede condensar en las, en la primera parte, los libros de filosofía, todos, tienen una, es muy importante un libro de filosofía, el comienzo. Como que, eh, sintetiza y define todo lo que se va a decir en, con posterioridad. Esto es el caso de un libro, de Nietzsche, que se llama La verdad y la mentira en el sentido que está moral. que tiene, eh, a me gusto, el mejor comienzo de cualquier, de cualquier, de cualquier libro de filosofía. En un apartado rincón del universo centenariante, desparramado en innumerables estímulos solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más, al tener un, y falaz del estudio universal. Pero a fin de cuentas, solo un minuto. Tras ver esas respiraciones, de la naturaleza, el astro se hirió, y los animales inteligentes pudieron de perecer. Bueno, aquí dice todo, con esto, lo, lo dice todo. Todo lo que, eh, se veía, todo lo que se veía, todo lo que se veía, el pensamiento de, de Nietzsche, o sea, es sintetizado en dos cápsulas que el ser humano no puede conocer. Nietzsche, tiene una grandísima importancia. Él, eh, finalmente Nietzsche no, 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 comentó la filosofía. Este, aquí podemos hablar muchísimo, Nietzsche, pero, no, no sería, las tres, que hay un curso entero. Pero, lo que podemos decir ahora, es que Nietzsche, se ubica, como el primero de los postmodernos. Entonces, ¿qué es la, la cultura postmoderno? Fíjense en esta definición del Diotard. Es un estado de la cultura. Después de las transformaciones que han efectuado las reglas de juego de la ciencia y la lectura y las artes a partir del siglo XIX. O sea, a partir de Nietzsche. vamos a ver, vamos a ver, que esto, el derecho no ha sido ajeno a todo esto. el derecho, podemos decir, que la, la interpretación jurídica se basa en una interpretación objetiva, no subjetiva. porque toda la espetimología, o sea, la teoría del conocimiento, es la cuestión de que, ¿cómo se relaciona la realidad con la mente? Un lago para relacionar mi, mi mente, ¿en qué se relaciona, en qué se iguala, en qué se parece? mi mente, después mis palabras, a la realidad. aquí está la cuestión. Quisiera presentarles, quisiera que comentemos, el, el licenciado de cuadro, a ver si me dan su opinión, y, me dicen, ¿qué es lo que piensan de esto? El cuadro se llama, es un cuadro, eh, surrealista, sabemos que surrealismo es una, una, una corriente artística, básicamente, plástica, cuadros, esculturas, pero también, de literatura, hay, libros surrealistas, poesía surrealista, y esto se dio, tuvo, floreció, en, entreguerras, después de la siguiente, después de la primera, guerra mundial, y antes de la segunda guerra mundial. Y este autor, René Magritte, que ustedes, seguramente, lo conocen, por muchos otros, cuadros que, extraños que, 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 que tiene, llama, a este cuadro, la condición humana, entonces, bueno, pues, vamos a decir que, antes que nada, sobre esto, que es una obra de arte, y como tal, tiene infinitas, infinitas interpretaciones, yo puedo decir, de distintas cosas, de, de este cuadro, si, lo relaciono, con, su título, puedo decir, muchísimas cosas, pero, si, si no, conocía yo el título, también puedo decir, entonces, dentro de las, todas las, interpretaciones, que se me ocurren, o que se nos pueden ocurrir, voy a destacar, una, ustedes, insisto, pueden, o seguramente, van, a, a, darle, un, una interpretación, diferente, a la que yo voy a dar, ahora, y, la siguiente, si es, la condición humana, se está refiriendo, a que, vamos a ver que, estamos, en una especie de salón, en un cuarto, con una ventana, unas cortinas, este, abiertas, y, por la ventana, y, se, puede ver, un paisaje, y, lo humano, es, el, reflejo, o sea, este, este cuarto, sería, la mente humana, esa, esta ventana, se dan los, sentidos, la vista, el oído, el tacto, etc., con que, nos contamos, con la realidad, fifa, no, y, el oído, y, 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 ya, eh, lo que conocemos, ah, para empezar, Aquí en este cuadro parece que lo que está pintado es lo mismo que lo que está allá afuera Pero ahorita es una suposición Es una especulación, puede ser que no Pero pongamos que si es así Que si en efecto hay un árbol y un camino y unos matorrales allá afuera En las nubes y un cel azul, un momento La mente humana entonces Refleja a través de los sentidos Los sentidos que son la ventana Le proporciona material suficiente A la mente Como para darse una idea, una imagen Lo que tenemos son imágenes Ok, yo les voy a preguntar ¿Ustedes conocen? ¿Ustedes tienen una A ver Algo que no estén viendo ahora mismo Este Ustedes tienen Un coche Supongo que muchos de ustedes tienen un coche Más que todos Bueno Ahora Cierren los ojos Piensen en ese coche Y Lo que están Viendo El coche que conocen Es la imagen Que les dio El coche Cuando lo conocieron A través de los sentidos O la imagen O sea ¿Qué es lo que Ustedes conocen? ¿Qué es lo que Únicamente Puedo decir que Conozco Para muchos filósofos Solamente puedo conocer La imagen Mis imágenes No puedo conocer El mundo Externo El mundo externo Lo que sea Aquella Allá afuera ¿Quién sabe que sea? Yo lo que conozco Es la imagen Que se proyecta A mi mente Esta Esta Hay otros Revisando A los filósofos clásicos Bueno A la filosofía clásica De Aristóteles Que consideran Que no Tú conoces La realidad O sea Si acaso Tienes una Una imagen En tu mente Pero Lo que conoces Realmente Es la realidad No 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 se reduce Tu conocimiento A El Conocimiento Mental Por eso Podemos decir Este cuadro Nos Presenta Que Algo Parecido A lo que dice Tarski En el sentido De que Es Complejo El tema Es Complejo Y no se puede Tratar De una sola Forma Y que Podemos decir Que También Hay Varios Varios tipos De verdad Varios tipos De verdad La verdad Se puede Se puede concebir Desde Varias acepciones Distintas Porque aquí Es una Es un cuarto Que tiene Una Ventana Y se supone Que lo que se ve Afuera es la realidad Pero si yo Estando en ese Cuarto No doy vuelta A la derecha Y camino Tres pasos Y voy A otra Ventana Veré Otra Parte de la realidad Y si Voy A la Ventana Que está En la parte De atrás Voy A otra Parte de la realidad Entonces Si cada Una De esas Ventanas Es La Si por cada De esas Ventanas Estamos Viendo De la Realidad Y Decimos El Cuadre El El árbol Es verde Nos cambiamos De ventana Bueno Aquí no hay árbol El río Es azul Nos Cambiamos De ventana Ah Y solo Vemos Un edificio El edificio Es gris ¿Qué parte ¿Qué De la Realidad Es O sea ¿Qué es lo Real De la Realidad ¿Qué ¿Qué es Lo Verdaderamente Veradero Este De Nuestras Eh De Nuestras Palabras Tenemos Varios Tipos De Verdad Entonces Ahora Se me pasó Hablar Este A lo mejor No retomamos No sé si Cuando Nos Revecemos En los Postmodernos Que Hablan De Una Verdad Relativa Que se dan cuenta De que Eso Negar La existencia De la Verdad Trae otro Problema Más Fuerte Aún Y ese Otro Problema Es que La Verdad Se Se Insta Ahora Siempre Se ha Insta Volado En 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 Un Un En Minumio ¿Verdad? Falsidad Como Día Y noche Caliente Caliente Y frío Etcétera Luz Y sombra Verdad Y falsedad ¿Pero qué pasa Si yo Si yo Elimino La Verdad ¿Qué pasa Si yo digo Si un ego Con todos Estos Ergumentos Que posiblemente Ustedes hayan Comprado Algunos Estos Ergumentos ¿Qué pasa Con la Verdad? O sea Vea En el Binomio Verdad ¿Falsedad? Quitamos Verdad ¿Qué pasa Con la Falsedad? También Se quita Se 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 Era Una Especie De Monstruo Que Un Monstruo Que 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 Indefinible Que Es Llamamos Posverdad Esa Es La Posverdad Es Lo Que Queda Después De Eliminar La Verdad La Posverdad Es Una Cosa Que Nos Puede Parecer Muy Lógica Habiéndose Al No La Verdad Pero Que Pues Según El lado En que Estemos Pues No Me 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 Estar De Una Forma Porque Si La Posverdad O sea Lo Que Se Dice Como Posverdad Nos Conviene O Lo Que Se Dice Como Posverdad No Nos Conviene Es Algo Que Pues Este Vamos a Estar Ahí Para Mirarlo O Para Sucinarlo Y Pues La Mayor Parte De Las De De Los Argumentos Políticos Que Todos Políticos Todos Absolutamente Todos Tiene Un Nivel Muy Fuerte De Posverdad El Político No Cree En La Verdad Para Ese Político Casi Hay que No Cree En La Verdad Y Si No Cree En La Verdad Todo Lo Que Diga Es Una Posverdad Tampoco Es Falso Porque El Derecho Se Basa En Una Noción Clásica Clásica De hecho No sale De Aristóteles Pero De hecho La verdad Es La Relación Entre Las Palabras Y La Realidad Las Palabras Están En El Expediente La Relación Entre Lo Que Está En El Expediente Y La Realidad Entonces Ahí Si Viene La Importancia De La Prueba Porque La Prueba Nos Va A A A A Mostrar Cómo Eso Este Contenido Real Se Unifica Con Lo Que Se Dice En El Expediente Y Esto Esto Es Una Cosa Que Pues También Yo Creo Que Los 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 Modernos Tampoco Creen Mucho En Que No Existe La Verdad Porque Un Che Estaba Viendo A Un A Un Autor Este Profesor Postmoderno Post 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 Media Postmoderno Pero Que Es Muy Defensor De Los Derechos De Mujeres De La Comunidad LGTB Bueno Ahí Caen La Contradicción De Que Por un Lado Digan La Verdad Y Por otro Lado Dicen Que Es Verdad Que La Comunidad LGTB Tiene Es Derechos Es Verdad Que Hay Que Tratar Bien Que No Hay Que Discriminar Finalmente La La Cuestión De La Verdad Es Un Que Se Viene Convertiendo En Unos Aspectos Más Importantes Para El Derecho Está En La Cuna Misma Del Pensamiento Humano Que 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 Todos Con gusto Acaban Pensando De un Modular Esotélico Todos Acaban Pensando En que La verdad Es O sea Que Hay Una Realidad Y Que Hay Un Mundo Real Hay Un Mundo De Las Palabras Y Que Ese Mundo De Las Palabras Conoce Hay Verdad Cuando Se Combinan Esos Mundos De Mundo Perfecto Con Todos Los Problemas Y Y Dificultades Y Este Reducciones Que Hemos Visto Cualquier Palabra Cualquier Oración Que Digamos Puede Ser Que Sea Verdadera O Falsa En Cierto Contexto Puede Ser Verdadero O Falso Hoy Pero No Mañana Puede Ser Verdadero Hoy A Las Que Hora Es A Las 9 Y 45 La Mañana Pero No A Las Diez Y 50 No Yo Creo Que Si Si Existe La Verdad Una Verdad Muy Reducida Porque Es Una Propiedad Linguística Que Se Reduce Muchísimo Pero Lo Que Se Dice Pues Podemos Podemos Tomarlo Como Verdadero Y La Verdad Así Siempre Se Da Provisional Según El Contexto Y Este Y De De Ese De De Ese Contenido De Verdad Se Nutre El Derecho Probatorio Y es Lo que Alimenta Finalmente La La Actuación Jurisdiccional Porque Un juez ¿Qué Es un juez? Es Alguien que Tiene El poder Del estado Un poder Oficial Para decir Para decir Quince Decir Revisemos A Lo Linguístico El poder Del juez Es Decir Lo justo ¿No? Decir Lo justo Es Decir Lo que Es Correcto Lo que Es Incorrecto Según Una Según La ley Según Las pruebas Que se le Presentan Es Es ¿A quién Le corresponde Este derecho? Este derecho Le corresponde ¿A cuáles Las partes? A la Parte X O a la Parte Y Eso es El poder Del juez El poder Del juez No es Tanto Hacer Sentencias O sea Aunque En la Sentencia Venga Contenido Al final Es Estas Palabras Mágicas Que 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 Un Una Cosa Alguien Pues Bien Este Hemos Llegado A A La Exposición Del De hoy Continuaremos El día De mañana Me gustaría Escuchar Este Alguna Duda Alguna Duda O comentario Jesús Jorge Don Sí maestro Solamente Quería Preguntar Este Sobre El Libro Denisse Que Mencionó Porque Creo que Ese no Lo he Leído Ah Mira Así Sobre La Sobre la Verdad De la Mentira Este Este Desde Un En En Sentido Extramural Sobre La Verdad Y La Mentira En Sentido Extramural O sea Analiza La Verdad Y La Mentira Desde Un Punto De Vista Que No Tiene Que Ver Como Lo Bueno O Como Lo Malo Es Un Gran Libro Un Gran Libro Muy Recomendable Bueno Muchas Gracias Nuestro Este Perfecto Este ¿Alguien Más? Bueno Bueno Entonces Mañana Seguiremos Viendo Nos Salremos Un Poco De 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 Tan Filosófico ¿No? Y Nos Iremos A A A Elementos Mucho Más Jurídicos Veremos Veremos Que Significa La Carga La Prueba Este Y Lo que se refiere A la Incertidumbre A la Hipótesis Y Pues Acabaremos Acabaremos Viendo En las Cases Que Vienen Las Pruebas Indirectas 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 Y Este Las Reglas Y Están Ares Provigatorios Así Pues Este Todo Que Haya Sido De Su Interés Que Se De Hoy Nos Vemos Mañana Para Para Seguir Con Este Este Módulo Me despido Hasta Luego Muy bien Hasta luego doctor Gracias doctor Buen día a todos Hasta luego maestro gracias Gracias